difícilmente luego, laica tuyo, ya putú, Cristian, si quieres descansar siempre hay algo por hacer, pero queremos hablar contigo y abordar obviamente temas noticiosos y lo que van a connotación nacional también desde Coronel Obvio, que es el caso de la directora departamental de educación del MEC Perla Arguello. ¿Cómo andamos Cristian? Buen día. Buen día Néstor, buen día a la audiencia. Bueno, Cristian decía, esto de Perla Arguello, la directora departamental del MEC, que gana con notación nacional. Sí, con notación nacional, de hecho que la noticia surgió en Asunción, en un medio de la capital, donde el diputado Gerlis Rodríguez hizo una denuncia clara, contundente, con nombre y apellido. Y de un supuesto esquema que no es desconocido, y hablamos de supuesto, obviamente, por la salvaguarda jurídica, pero que en el corrillo de la institución misma del MEC y por afuera en las instituciones escolares, hasta propios padres, alumnos y la ciudadanía conoce de que seguiría tan vigente como siempre. Es así, Néstor, y empezaron a surgir las primeras evidencias. Fíjate vos que aparentemente la venta no es solamente del rubro, porque para acceder al rubro necesitas cierto escalafón, es decir, necesitas títulos universitarios, títulos técnicos, entonces aparentemente lo que se comercializa es el combo. A ver, ¿cómo sería eso? Aquí hay un rubro disponible, y para acceder al mismo se necesitan estos títulos. Entonces vos le decís, pero yo no tengo estos títulos. No, 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 no te preocupes, nosotros vamos a conseguir el título. Y te hacemos el combo. Vendemos el título y te vendemos el rubro. Así es, explicando un poco en coloquial. ¿Y qué sería tanto para rubros docentes? Porque hay que discriminar un poco también. Están los rubros docentes para aula, están incluso rubros administrativos para gente que va y cumple tareas propiamente administrativas, y rubros de dirección inclusive, Cristian. Sí, así mismo. Y esa es la situación que se está viviendo. Se está teniendo evidencia. Nosotros obviamente procesamos primero. A ver, te estamos perdiendo, Cristian. Estamos perdiéndole en la comunicación. Sigo aquí yo. Ahí está, ahí recuperamos de nuevo. Va a cambiar el mecanismo, me dice aquí Adri, para poder estar contigo. Entonces, de vuelta, Cristian, porque es un tema muy, no digo complejo, ¿verdad? Porque no hay demasiado secreto tampoco en esto. Es la venta de rubro, un hecho denunciado desde Añares. Y lo que sí es evidentemente llamativo es que esto no garantiza aquello de una educación de excelencia, Cristian. Te volvemos a escuchar. Mira, hoy 1.400.000 alumnos inician clases en todo el país, con más de 8.000 aulas, en estado deplorable, con supervisiones, con encargado de despacho, con escuela, con grado, plurigrado, porque no hay docentes. Y estar hablando también de venta de rubro es un contrasentido, y al parecer esto demuestra y evidencia que el interés de quienes llegan a ocupar cargos para trabajar por la educación lo hacen para beneficio propio y no para lo que corresponde, Néstor. Esto es claro y evidente. Por eso es que la educación en Paraguay sigue siendo deficiente. Totalmente. Y eso se evidencia a diario. Ahora bien, es un hecho que se está procesando periodísticamente, como lo ibas diciendo, y tampoco estamos para victimizarnos o ponernos en el rol de víctimas, Cristian, y en tu caso particular, al menos con esto que hoy trasciende y sale la propia directora, Perla Arguello, al paso diciendo que es una cuestión de persecución y no una cuestión de seguimiento periodístico. Y aquí lo habíamos dicho en innumerables ocasiones. Es ella directora departamental de educación desde casi finales de año 2023, pero nunca ha accedido a darnos información y por tal motivo volvés a recurrir a ella ahora que salta la denuncia y te indica inclusive de que vas a ser blanco de acciones judiciales, Cristian. ¿Cómo lo tomás? Y creo que es una más, una más de gente, una más de las personas que como funcionaria pública es sujeta de denuncia, de investigación, de cuestionamiento y una más quienes están con esa amenaza. Hace poco a mí me envió un emisario la doctora Viviana Villalgarcete, presidente de la Funca y funcionaria de la Funca, diciéndome que iban a querellarme. Y en vez de salir a demostrar que no es verdad lo que se denuncia contra ellas, lo que quieren es amordazar a la prensa, quieren hacer callar, quieren, están queriendo hacer el saque con la justicia, ¿verdad? Y con la mala utilización de una ley que es la ley 5777 de protección integral a la mujer contra todo tipo de violencia. A mí me escribió Perl Arguello y dice, basta de violencia contra la mujer. Pero esta no es una violencia contra la mujer, esto es una, a ver, una denuncia frontal contra un supuesto esquema de corrupción. O sea, la corrupción no tiene género, puede ser practicada por varón, por mujer, por cualquiera, por joven, por adulto. Puede ser tanto, igual o más corrupto un hombre que una mujer, eso no lo distingue. La corrupción es una línea de conducta que no está vinculado a la biología humana, Néstor. Y valerse de una ley tan importante como es la 5777, porque tenemos que decir también, el segmento femenino en nuestro país lastimosamente sigue siendo muy, muy vulnerado. Y esta ventana de utilizar la ley 575777, la iniciaron acá, cerquita nuestro nada más, en una ciudad vecina, en Yataitú. Cristian, con el caso de la intendenta de esa ciudad. Sí, la intendenta de Yataitú, Gloria Duarte, quien utilizó, o sea, en realidad es un recurso que utilizan los corruptos, pero quienes se prestan a los corruptos son al final los fiscales y jueces, ¿verdad? En este caso fue la jueza de Paz, creo que es Casco su apellido. No, Alderete, Alderete. Sí, Alderete. Rosa Alderete, quien dictó una orden de alejamiento de la periodista, después el fiscal Martín Escalada, que imputó también a la periodista, pero felizmente en el jurado de enjuiciamiento de magistrado, estos fiscales que utilizan la ley de protección contra la mujer para amordazar a la prensa o para censurar a la prensa, están siendo investigados y eso es una garantía, por lo menos, que tenemos. Está el caso de Cristian Chena, está el caso de Mabel Portillo, está el caso de Leticia Medina, quienes están queriendo ser apretados con la ley, diciendo que es violencia contra la mujer una denuncia de corrupción. La violencia contra los niños es lo que hay que ver un poco, cómo están ejerciendo estos que están siendo denunciados por la supuesta venta del rubro docente, Néstor. Y ellos macatulaban la víctima. Totalmente. Yo siempre digo, esto no es ni una cuestión personal contra nadie. Siempre dije. Perla Arguello fue mi compañera de trabajo. Es más, cuando la entrevistábamos siempre yo decía que le deseábamos éxito, porque conozco que ella es una persona que viene de carrera y ahora resulta que ella quiere denunciar. El caso de Viviana Villalba es lo mismo, es hermana de una colega nuestra. En algún momento tuvimos cruces por allí con ella, vos, todo el mundo, ¿verdad? Porque es una funcionaria pública. Yo recuerdo una vez le hice una entrevista sobre los cuatro ejes de la acreditación en la Facultad de Ciencias Tecnológicas. Es decir, son personas con quienes nos cruzamos habitualmente. Y de repente cuando hacen bien las cosas también publicamos. Y cuando hacen mal, o por lo menos se sospecha que hacen mal, al final nos quieren tener como, no sé, quieren hacernos sentir verdugos. Al final nosotros terminamos siendo verdugos de ello. No, es terrible. Y como bien estás apuntando, que se presten también estamentos jurisdiccionales como lo son, en el caso de Yataiti, un juzgado de paz, un agente fiscal en Villarrica, un juez penal de garantías en Villarrica que le otorgó medidas inclusive. Es terrible. Y no sé si decir lo bueno o la señal positiva en todo esto es que el jurado de enjuiciamiento está tomando medidas, pero quedó abierto ese abanico de posibilidades y estoy seguro que más mujeres corruptas seguirán recurriendo a esto. Sí. Pero hay un proyecto ya de modificación de esta ley justamente para evitar la utilización incorrecta de esta legislación, Néstor. Ayer la senadora Lilian Samaniego estaba hablando de esa posibilidad. Sí, sí, sí. Que sería muy justo y bastante necesario evidentemente también para seguir evitando este tipo de mala utilización de la ley 5777 y peores cosas que no tuviste, Cristian. Me supongo que estás muy tranquilo con todo esto. No, claro que sí, que estoy muy tranquilo. En su momento lo hizo Alejo Río, lo quiso hacer Rodolfo Méndez, lo quiso hacer el propio intendente municipal, este, el ladio González Torre, en su momento me enviaron escribanos, unos funcionarios públicos, siempre intentando acallar y amordazar a la prensa. En su momento la junta municipal nos envió escribanos en la redacción de Tuvido Press cuando denunciamos que querían un millón doscientos guaraníes cada uno para viáticos y a ver si en Asunción todo eso, y estamos acostumbrados, pero quiero decir con mucha firmeza a la gente que nos escucha y que siempre están también dándonos retorno de lo que hacemos, que nosotros no estamos actuando a razón de algo que nos impulsa excepto el exponer la situación real de lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestro país y por sobre todas las cosas en instituciones públicas, Néstor, por eso es que es importante tener la versión, ¿verdad? Pero, Largo, yo hace un mes que la buscamos porque le queríamos ya preguntar sobre esto porque esto hace un mes viene siendo un trascendido y quiero anunciar a la audiencia también que la producción y la redacción de Tuvido Press comenzó a recibir los primeros audios, screen, que incriminan a funcionarios públicos en la supuesta venta de rubros y de títulos y como toda investigación periodística rigurosa a la que estamos acostumbrados a hacer se va a procesar para después finalmente poder estructurar la información y poder exponer a las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos leen y exponer a las personas quienes estarían formando parte también del supuesto esquema corrupto en el Ministerio de Educación y Ciencia a través de la Dirección Departamental de Educación. Sí, y porque después al final de cuentas también, no sé, es un recurso bastante gastado ya también se les indica al periodista de que ah no, allá fulano, le está guau denunciando de corrupto porque está esperando algo y quizá haya gente que recurre a ese tipo de estrategias ciertamente pero de que tú dígala todo el tiempo en la político me vio la inhonesto oí está la periodista corrupto pico hay bandido no sé por eso yo estoy anunciando estoy anunciando públicamente para que no digan lo ay no, me llamó en privado y me quiso hacer no, no, públicamente estoy anunciando recibimos los primeros audios los primeros screen que evidenciaría el esquema de corrupción en la Secretaría Departamental de Educación ¿por qué estoy diciendo Secretaría Departamental de Educación? porque los screens y los audios pertenecerían a personas quienes forman parte de esa institución pública Néstor entonces yo lo digo ya públicamente tenemos y estamos procesando audios y captura de pantalla en los que se evidencian supuestos negociados de títulos y rubros y mientras el Ministerio de Educación ¿qué medidas ya viene adoptando? ¿abrió un proceso de sumario administrativo al menos hacia la Dirección Departamental de Educación Luis Ramírez Cristian? Dijo el Ministro que iban a acompañar esta denuncia pero yo lo que me pregunto el Ministerio Público acá la Fiscal Delegada Adjunta Gilda Villalba Totil el Fiscal Delegado Adjunto Fermín Segovia la Fiscal Lourdes Soto la Fiscal Gladys Torales el Fiscal Edgar Torales no sé la Fiscal Norma Ortiz creo que Martín Escalada también ahora arribó a Coronel Oviedo el de Villarrica el que censura a periodistas llegó también a Coronel Oviedo ¿Qué hacen ellos ante esta grave denuncia hecha por un representante ciudadano que es un legislador nada más y nada menos que un diputado de la nación dando nombre y apellido el diputado Dele y Rodríguez habló de Perla Arguello y dijo que ella ya tenía antecedentes de este caso antes de asumir el cargo cuando era supervisora y los del Ministerio Público están no sé están tomando tereré parece aletargados todos también y tampoco podemos decir estarán en cosas más urgentes porque tampoco tenemos muchos datos de que estén combatiendo no sé la delincuencia la tasa de criminalidad en la ciudad de Coronel Oviedo y ha tomado este dado público desde la iniciativa de un propio legislador nada más y nada menos el diputado Dele y Rodríguez lo de Perla es para amedrentar Néstor yo no creo que le haya llamado a Carlos Báez para sacudas y le voy a denunciar o a Luis Acosta de la 780 te voy a denunciar no creo que le haya llamado al diputado Dele y Rodríguez voy a pedir tu pérdida de inmunidad para denunciarte no es para amedrentar es la línea bajada por el senador Beto Velar con sus recomendados donde siempre dice no extorsión presa extorsionadora vamos a hacer cuenta que yo soy un extorsionador Néstor o que somos como medio claro cuál es la mínima posibilidad de extorsionarle a Perla Arguello si no nos atiende el teléfono siquiera es una locura y de extorsión ya nos acusaron muchísimo tienen que buscar ya otra estrategia eso no funciona eso no funciona no le funcionó a Ladio no le funcionó a Gabriel González Torres no le funcionó a Armando Riveros no le funcionó a nadie le funcionó porque no primero que no es verdad y segundo que este lo que ellos tienen que probar es que no es verdad lo que se denuncia contra ellos y no estar queriendo amordazar a los medios de comunicación si se sindica o acusa de algo a alguien es bastante sencillo de dir mira acá cruzando la calle Tullutinio está el poder judicial Cristian y creo que hasta hoy día o pasando enfrente al poder judicial tenemos nuestro estudio de la radio ahí la gente puede ir a hacer su descargo nunca le negamos espacio a nadie totalmente y esa línea de conducta que sigue se baja desde el líder aquí regional no quiero ni creer tampoco que el líder le esté exigiendo aunque puede ser porque no va a ser ni a Moita ni a Moita ni a Moita por alguien más ¿verdad? pero ¿será posible que funciona para que le llegue también algo allá arriba en la corona al líder Cristian? yo no podría saber eso o podría suponer pero no pero yo veo a docentes con carpetas que llegan en el barrio 2 de junio todo lo viernes es por replicar lo que se dice en aduanas de que el director general de aduanas pone allá en Ciudad del Este en la frontera y tiene que llegarle supuestamente un porcentaje en la patrulla caminera pasa eso porque tiene que llegarle un porcentaje y en otras instituciones similares y no sé podría ser también una situación que se pueda dar en lo político y a mí me da hasta mucha pena Cristian porque en el Congreso de la Nación con una pseudo preocupación y responsabilidad extrema como legislador Beto Velar por un lado denigraba la educación en el quinto departamento le denigraba a la propia directora y por el otro él también denunciaba de que no había vocación de los docentes de que se compraba cuando se vendían los rubros algo que seguramente lo conoce bien ¿verdad? pero que fue no fue más allá de lo superficial nada más respondiendo un poco a tu pregunta Néstor yo veo y todo el mundo ve todos los viernes docentes con carpeta roja bajo el brazo esperando hablar con el senador o velar en el barrio 12 de junio respondiendo un poco a tu pregunta no sé si tenés que decir dos más dos ¿verdad? pero pero a veces lo evidente ¿cómo es que decía Beto Velar la semana pasada de esa especie de que de lo evidente no hace falta hablar demasiado ¿verdad? sí sí de lo que ante lo que no se puede hablar se calla y es probablemente que eso pase los viernes en las tardes y mañanas de audiencia yo quiero decir no mal Lorena Ocampo por ejemplo nos tiene bloqueado a todos los de Oviedo Press el teléfono incluso el de la producción y Perla del Huello empezó a hacer también cuando la producción le insistía a querer hablar con ella nosotros solamente enviamos un mensaje estándar incluso que tenemos en la producción donde dice buenos días señora directora departamental de educación nos comunicamos con usted desde la producción del programa Hablando Claro emitido desde Oviedo Press por Radio Mundo Sol conozco en memoria el texto para poder concretar con usted una entrevista sobre el siguiente tema incluso hablamos siempre adelantamos el tema que vamos a abordar para que la gente esté preparada y que no crea que haya una especie de emboscada que suele haber por parte de varios medios y nosotros somos bastante en ese sentido totalmente bien Cristian y apartándonos un poco del tema también de la dirección departamental del MEC importante la actividad que se impulsa para el infame barrio chino de Coronel Oviedo ¿el infame qué? el barrio chino de Coronel Oviedo sí la incursión de varias instituciones es importante escuché tu comentario el día hoy hay que ver de que eso sea sostenible que no sea algo momentáneo que no sea un flash y quienes van como autoridad o representante de las instituciones puedan tener esta jornada como una especie de relevamiento de datos para ver a partir de ahí qué se puede hacer y que sea sostenible por sobre todo y en el tiempo bien Cristian no sé alguna otra algún otro comentario que realizarnos hoy en vísperas del día del día nacional del Tereré en este fin de semana que vamos arrancando cerrando contigo el enlace estaba viendo que hay Tereré Lupa y Pojanauzán y eso ahí en la sede de la gobernación así que por ahí la gente quiere desayunar y comer a lo mejor no sé si está disponible a todo público pero evito que están ahí acá Rubén me dice si pudiéramos irnos con Rubén ya parece que estábamos desde desde la gobernación a Adri no le gusta tanto el menú de Tereré Lupa pero haría también un esfuerzo no sé si mañana es el día de la mujer paraguaya también creo que hoy es importante hablar un poco de eso la producción está coordinando una entrevista con el profesor José Succión Santos porque resulta que la recordación del día de la mujer paraguaya se da en base a la fecha en el que las mujeres tanto de la capital y del interior han acercado sus joyas prendas oro para dar soporte su pena financiero a la guerra y ayer hacíamos ayer hacíamos mención de cómo fue también el proceso en el parlamento allá por la década del 70 cuando se buscó instaurar esta fecha y hubo mujeres de coronel Oviedo quienes quedaron registradas en la historia y entregaron sus joyas prendas y todo lo que tiene que ver con artilugio así que hoy con el profesor José Asunción Santos vamos a analizar y conocer por lo menos eso así que la producción ya estará contactando con él y también a las 10 de la mañana se va a tener la visita de un nuevo emprendimiento que se está haciendo en coronel Oviedo que es la peluquería infantil hay peluquería para damas por separado para caballeros por separado pero peluquería infantil una nueva iniciativa que se está desarrollando en coronel Oviedo ahí ustedes van a tener la visita de los protagonistas y los emprendedores de ese caso Néstor si te cuento también así en alusión a la déjamena desarrollarte todo y las 10 y media el diputado Derrick Rodríguez en línea para hablar de todo este escandaloso tema de venta de rubros si 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 y te estaba también diciendo respecto al mal uso de la ley 5777 venimos también aquí la producción me cuenta tratando de contestar con la autora Alejandra Peralta Merlo ella es impulsora también de leyes de protección a las mujeres y ella misma está diciendo que se está mal utilizando esta ley y tenemos la posibilidad también de dialogar con ella porque está impulsando ella la la defensa de en capital los afectados del caso de Cristian Chena análogamente también Leticia Medina la propia Mabel Portillo en fin porque es un tema que no se puede dejar pasar evidentemente cargado cargado día viernes por aquí Cristian y en el fin de semana también todo lo que se irá procesando así es que te despedimos feliz resto de saludos a la audiencia muy bien ahí estaba nuestro compañero director periodístico aquí de Hablando Claro Cristian